¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Qué significa en mi vida? Esa pregunta es buena hacérnosla de vez en cuando. Preguntarnos porque de esa respuesta vienen cosas buenas. Tenemos a veces miedo a enfrentarnos con esa realidad, con ese encuentro con Jesús que nos mira a la cara, por miedo, por comodidad, por no tenemos tiempo. Sin embargo, es bueno hacernos esta pregunta o dejarla interpelar por el Señor. ¿Quién soy yo para ti? Y es bueno porque vamos purificando nuestra imagen de Jesús. Tenemos una imagen que hemos recibido de pequeño. Digo, la sociedad nos va marcando en favor o en una forma negativa o a lo largo de nuestra historia se va enriqueciendo o empobreciendo esa imagen. Por eso, esa pregunta que Jesús hace a sus discípulos y que Pedro le contesta, es bueno que cada uno la contestemos. Te dejo ahí con esa pregunta, ¿Quién es Jesús para mí? Y que te invito a que te enfrentes cara a cara con Él y te dejes interpelar por Él y le contestes con toda sinceridad. Aquí no hay trauma. Ánimo que si respondes a esa pregunta vas a ver que te va a venir bien para tu vida y sobre todo para tu fe. Ánimo. Apoyados en Él, que es tu amigo, que ha muerto por ti, que te ha dado la vida, que te ha dado sentido a tu vida, verás que todo va a ir mejor cuando de vez en cuando te hagas esta pregunta.